Duoptic Telescopios. Descubrí el cielo. La Tierra y sus movimientos. El planeta Tierra no es un cuerpo fijo como se creía en la antigüedad, tampoco es el centro del universo ni del sistema solar. La Tierra posee movimientos que para los fines de la observación astronómica interesan dos de ellos, son los movimientos de rotación y de traslación. La rotación es el movimiento de giro sobre sí misma que efectúa la Tierra a través de un eje imaginario, el eje terrestre, que pasa por sus polos. Una vuelta completa sobre su propio eje le toma a la Tierra 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Es este movimiento de rotación lo que origina el día y la noche, y es la causa de que parezca que es el cielo el que gira alrededor de la Tierra y que confundiera a los antiguos. El eje terrestre está inclinado 23,5 grados respecto del plano de la eclíptica. La eclíptica es el plano de la órbita terrestre alrededor del Sol, y por lo tanto, es la línea que recorre el Sol en la esfera celeste. Así, la Tierra gira sobre su propio eje en forma inclinada respecto del plano de traslación. A este fenómeno se le denomina oblicuidad de la eclíptica. Esta inclinación produce largos meses de luz y oscuridad en los polos geográficos, además de ser la causa de las estaciones del año originadas por el cambio del ángulo de incidencia de la radiación solar. La traslación es el movimiento a través del cual la Tierra se mueve alrededor del Sol, y está causada por la fuerza de gravedad del Sol y de la Tierra. Este movimiento, junto a la inclinación del eje terrestre, es lo que determina la incidencia de los rayos solares en la superficie terrestre, originando así las estaciones. La Tierra, tarda en dar una vuelta alrededor del Sol 365 días, 5 horas y 47 minutos. La Tierra y sus planos básicos. Ecuador. Eje norte-sur. Meridianos. Si trazamos una línea imaginaria alrededor de la circunferencia de la Tierra, como en esta imagen, tenemos el ecuador terrestre, que divide la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur. Es un plano fundamental, ya que las coordenadas pasadas en este plano son las coordenadas ecuatoriales. Desde el polo norte hasta el polo sur, tenemos un semicírculo de 180 grados, siendo el ecuador 0 grados, el polo norte 90 grados positivos y el polo sur 90 grados negativos. Las zonas entre los polos y el ecuador serán entonces las latitudes medias, siendo, por ejemplo, para Buenos Aires, menos 35 grados sur, para México de EFE, 32 grados norte, para Madrid, 40 grados norte. Esto significa que Buenos Aires está a 35 grados hacia el sur del ecuador y Madrid se encuentra a 40 grados al norte del ecuador. Así para cada ciudad. Esta información es la que nos permitirá luego entender a cuántos grados deberá estar ubicado uno de los ejes de la montura ecuatorial de los telescopios. Así como el ecuador terrestre es la zona cero que divide el globo terráqueo en norte y sur, la línea imaginaria que une los polos es un semicírculo que divide el globo en este y oeste. Es la línea meridional, o la línea meridiana, cuya zona cero fue determinada en la ciudad inglesa de Greenwich por una convención internacional en el año 1884 en Washington, Estados Unidos. Entonces, el meridiano de Greenwich es la semicircunferencia imaginaria que une los polos y pasa por Greenwich, más precisamente por el antiguo observatorio astronómico de esta ciudad de Londres, Inglaterra. El meridiano de Greenwich sirve de meridiano de origen. Es a partir de él que se miden las longitudes en grados, es decir, que corresponde a la longitud cero, por lo que también se llama meridiano cero y primer meridiano. Este meridiano divide al globo entonces en este u oriente y oeste u occidente. La esfera celeste Los movimientos de rotación y traslación, así como los ejes del ecuador y los meridianos, son los referentes que permitirán entonces entender el movimiento de los astros si los proyectamos imaginariamente hacia la esfera celeste. Pero, ¿qué es la esfera celeste? Como se dijo anteriormente, el cielo de la antigüedad se contemplaba como una esfera sólida girando alrededor de la Tierra, en cuya cara interna estaban fijadas las estrellas. En la actualidad sabemos que es la Tierra la que se encuentra en movimiento de oeste a este, y es por ello que la esfera celeste se mueve aparentemente en sentido contrario, es decir, de este a oeste. Por ello, el Sol, los planetas y las estrellas aparecen por el este y se ponen por el oeste. La esfera celeste no es más que una esfera ideal que engloba a la Tierra. Dicho de otra manera, es la proyección imaginaria de la superficie de la Tierra en el cielo, y si bien sabemos que esta no es sólida ni gira sobre la Tierra, es un concepto útil para entender el movimiento de los astros y su seguimiento y su seguimiento con el telescopio. Además, esta suposición nos permite entender que sólo veremos la mitad de la esfera y será siempre el observador el centro de esa esfera. De acuerdo a nuestra posición en la Tierra, veremos una parte del cielo y ésta está determinada por la latitud del lugar de observación. Como es la Tierra la que se mueve, la esfera pareciera acompañar ese movimiento y es por eso que las estrellas mantienen la misma posición a lo largo de los años, los siglos e incluso los milenios. Líneas celestes Si proyectamos las coordenadas geográficas terrestres del ecuador, los polos y los meridianos hacia la esfera celeste, obtendremos el polo norte y sur celeste, el ecuador celeste y el meridiano celeste. La latitud geográfica terrestre proyectada en la esfera celeste recibe el nombre de declinación, mientras que la longitud geográfica terrestre proyectada en la esfera celeste recibe el nombre de ascensión recta. Así como un determinado lugar en la Tierra puede encontrarse a través de su latitud y de su longitud, las estrellas y otros objetos celestes pueden encontrarse por su declinación y su ascensión recta, las cuales nunca cambian ya que si bien la Tierra se mueve, la esfera celeste acompaña ese movimiento en forma continua. Movimiento aparente del cielo Si nos encontramos en los polos, la latitud sería 90 grados para el polo norte y menos 90 grados para el polo sur. El movimiento de las estrellas en el cielo se vería así. Si nos encontramos en el ecuador, la latitud sería igual a cero y el movimiento de las estrellas en el cielo se vería así. Si nos encontramos en latitudes medias como en los casos de Buenos Aires, México de Efe o Madrid, el movimiento de las estrellas en el cielo sería así. Como puede notarse, mientras algunas estrellas salen por el este y se ponen por el oeste, otras siguen un camino circular, sin salir ni ponerse. Son las estrellas circumpolares, como las estrellas de la Cruz del Sur en el hemisferio sur. Seguimiento de los objetos celestes alta simutal versus ecuatorial Para el caso de telescopios con monturas altas y mutales, el seguimiento de un objeto en el cielo se realiza mediante dos movimientos básicos, arriba-abajo izquierda-derecha. Esto significa que tanto la ascensión recta como la declinación deberán actualizarse constantemente a medida que el astro realice su recorrido en la esfera celeste. Para el caso de telescopios con monturas ecuatoriales, se necesitará poner en estación el telescopio, de manera que el eje de ascensión recta simule el movimiento del eje de rotación de la Tierra. Duoptic Telescopios descubrí el cielo. Descubrí el cielo.